Estoy fascinada a mi querida Gaby Vargas, que realmente ha escrito muchísimos libros para ayudar a adolescentes, a niños, para guiar, para superación personal. Yo creo que todo el mundo conocemos a Gaby Vargas o hemos leído algo de Gaby Vargas y hoy nos trae precisamente Energía, Tu Poder. Gracias por venir. Al contrario, Shanika, a ti por la invitación. Gracias. Yo leí el que escribiste con Jordi, imagínate. Has de haber sido un chavito. Exacto, era puberto, ¿no? Claro, claro. Me venía doc. Bueno, platícanos Energía, Tu Poder. Porque aquí me pusieron que se habla en este libro de todo el estrés que padecemos y cómo hacer para convertir ese estrés en energía. Pues mira, no hablo como la palabra estrés en sí, sino hablo de cómo me di cuenta que la vida sin energía, Shanik, no es vida. O sea, ¿qué es lo más valioso que tú tienes después de la vida? Diríamos la salud. Pero la salud, ¿qué significa? ¿Qué implica? Energía. Si tú no tienes energía, estás enfermo de algo. Entonces, cuando yo me di cuenta, a mí me quitan la tiroides por cáncer y me quedo sin energía en lo que me encontraba en la dosis de… Me di cuenta de cómo es algo que exigimos a la vida como si fuera una obligación de la vida, pero es un regalo que sin energía no puedes producir, no puedes trabajar, no puedes disfrutar, ni puedes ni siquiera descansar. Entonces, bueno, la energía de verdad, pero son cinco tipos de energía de los que divido el libro, que son energía física, lo que te da, por ejemplo, levantarte en la mañana, trabajar, producir, felices, oírte a un maratón. Salir a lo que sea. Salir a vivir. Poder caminar. Esa es una energía física. Pero la energía por donde más se nos escapa no es por la física, es por la emocional. Si yo tengo un problema con un hijo y soy un maratonista que puedo correr mucha distancia, no se me va a drenar tanto la energía con un maratón que con un problema con un hijo en un día sentado en la oficina de mi escritorio. Entonces, la energía emocional, la energía mental, la energía espiritual y la energía en el ambiente. ¿Qué afecta en el ambiente? ¿Qué crea la energía en el ambiente? ¿Qué hace que nos quedemos todos sentados a una sobremesa horas? Que estás contento. Claro, pero es que es un pegamento. Es un pegamento. Es algo que sabemos, pero no sabemos que sabemos. Vivimos en un acuario de energía que no vemos, pero no verlo no significa que no exista. Es como ahorita, tenemos ondas aquí, aquí mismo tenemos ondas de celulares, ondas de radio, ondas de televisión, pero nuestro corazón genera una onda también de la misma frecuencia, digamos, que lo que generan las ondas que no vemos. Y esa onda, imagínate que tuvieras tu propia estación de radio y tú estás mandando una información determinada que el otro recibe sin las palabras, que tus hijos se ven afectados sin que abras la boca. ¿No te pasa? Yo me acuerdo cuando era chica, me acuerdo que me había enojado con mi esposo y tenía yo una hija, tenía como cinco años. Dice mamá, y yo quería disimular, ¿no? Ya sabes, con cara de, ¡ay, cómo es de niños! A ver, vamos a ver qué vamos a merendar. Dice mami, ¿qué te pasa? ¿A ti te pasa algo? Ya sabes, los niños perciben esa energía, esa información que de tu corazón sale. Entonces, lo que quiero hacer con el libro es ser consciente al lector de cómo hay cosas que sabemos que no sabemos que sabemos, pero que las sabemos, que es esto. Hay que llevarlo al consciente, lo que la energía te puede ayudar en tu vida diaria, porque todo lo aterrizo a ejemplos cotidianos, y cómo valorar y apreciar y nutrir los cinco tipos de energía que tenemos, que es lo más valioso que tenemos después de la vida. Claro. Pero, por ejemplo, un ejemplo. Sí. Tienes una pelea familiar, hablando de peleas familiares, que son las que más drenan, una pelea familiar grave, ¿no? Ya sea con tu marido, con tu familia política, que se altera toda la casa. Toda la casa, ¿eh? Toda la casa y toda la energía de toda la casa. ¿Qué se hace? ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que nos dice este libro, energía, tu poder? ¿Qué se hace? Cuando no tienes información, tu vida puede parecer un globo a la deriva. O sea, ahora me llevó el viento por acá, ahora me llevó el viento por allá. Cuando eres consciente de que tú eres arquitecto de tu propia vida, tú decides primero si te vas a enganchar con ese pariente o con esa pareja, si te vas a enganchar en un pleito. Dos, ¿desde qué lugar vas a hacerlo? ¿Desde un lugar consciente, hablando de una manera tranquila? O desde la impulsividad y las malas palabras y los... Eso es otra energía. Porque tú puedes no estar de acuerdo con tu suegra o tu pareja, con tu hijo, y hablarlo desde un lugar energético tranquilo. Pero los dos tienen la razón en sentido contrario. Es que siempre va a haber la razón, siempre. Eso olvídate ni lo discutas. La vida es la vida. Y la vida es individual. Yo no puedo manejar la vida del otro ni hacer que piensa de otra manera. Lo único que puedo cambiar soy yo. Gabi, una pregunta. Luego hay gente que no es mala, no tiene mala intención, pero tienen una energía que dices, me está absorbiendo la mía. Sí. Y hasta dices, bueno, ¿qué hago para ya evitarla? Es uno, ser consciente de que la energía sí es una fuerza, es información, y que sí, todos conocemos y tenemos una persona que nos drena de energía. Exacto. Entonces, una, si no soy consciente... ¿Pero cómo te van a drenar? Ah, claro, pueden drenarte simplemente hasta... Bueno, sale a comer con una amiga de las que tiene una vida de pantano y va a querer absorber esa energía. Si tú estás llena de vida, llena de pasión por lo que haces, ella va a querer absorber. Es natural. Es como cargar tu celular a una fuente. Ella va a querer cargar esa pila y sí te drena la energía, porque la energía... Pues le prestas tantita. No, pero luego te jala de más. Sí, sí le puedes con conciencia o verla desde la compasión. Y entonces sí decirle, mira, con tu cariño, con tu papacho, con tu comprensión, le estás dando un poco de energía, pero consciente. No que te la succione y que llegues a tu casa y dices, no sé por qué estoy tan cansada acá, es que como con esta persona. Sí. Bueno, a mí me pasa, yo tengo una... No, hay gente que sí, que de plano sí vas y terminas exhausto y dices, es que este cuate me dejó... Exhausto. ¿Sin energía? Sin energía. ¿Por qué hablan de cosas negativas? O su forma de ser, etcétera. O su forma de ser, ¿no? Que es muy intenso. Su forma de ver la vida, su intensidad. Que todo te lo disfrute. Exacto. O sea, no sé, hay muchos factores de una gente que puede robarte la energía, así te enganchas. Pero tú te subes a tu balcón y ves el desfile pasar por abajo. Esa es una manera de ver con esta persona, ¿me entiendes? Yo veo tu vida, veo tu pantano, veo todo, pero no me engancho. Ni me involucro. O mejor aún para personas así, este libro les puede ayudar. Para que esas personas sean así. Pero nadie somos conscientes. A lo mejor tú y yo drenamos la energía a alguien más y no somos conscientes. Energía a tu poder de Gaby Vargas es para que estés un poquito más consciente de las diferentes energías. ¿Cuál es la más importante de las energías? Es la física. ¿No? No. No, no, no. Porque la física depende de la más importante que es tu energía emocional, mental, espiritual. Claro. O sea, yo no tengo energía si estoy con una bronca mental en mi trabajo. O no tengo energía si se me está atorando mi hijo en la escuela porque no sé qué. ¿Me explico? Todo eso depende. Pero mira, lo que sí quiero aclarar, Shanique, es que todo está basado en ciencia. Esto puede parecer primero, si tú lo oyes, decir, hay pura cosa medio como de New Age y onda así. No. Todo está basado en ciencia. Fíjate, el mismo Einstein decía. Todo es energía y todo, eso es todo lo que hay acerca de ella. Cuando tú te embarcas en un tipo de energía, no podrás evitar recibir aquello de lo mismo que, te lo estoy parafraseando. Claro. Él, por supuesto, lo dice más bonito y mejor. Digo, y bien y conciso. Pero lo que él dice es que cuando tú emanas una frecuencia de energía a través de tus emociones y tus pensamientos, no hay manera que no recibas la misma energía de la que tú estás emanando porque es una ley de física. Y él dice, esto no es filosofía, esto es física. Entonces, lo que él dice de que según la energía que yo emana, dependiendo de la frecuencia vibratoria, es lo que voy a recibir. Imagínate cómo puedo aplicarlo a mi vida. Si yo me conecto al campo de lo que sí tengo, la abundancia, del aprecio, entonces es exactamente lo que yo voy a recibir de la vida. Pero si me conecto al de la carencia, al de lo no tengo, el otro sí tiene y yo no, lo que yo, las enfermedades, porque yo soy víctima siempre de todo lo que me pasa. Eso, la vida te va a seguir dando más de eso. Porque es física, punto. ¿Me explicó? Entonces es, y todo, todo, cada capítulo está basado en estudios de universidades, en científicos, o sea, donde pongo todas las fuentes de todo lo que investigué y me apasiona. Y de veras, creo que mi siguiente libro va a seguir siendo de energía porque está en todo. La energía en lo que comemos, en lo que escuchamos. ¿Tú sabes que oyes ruidos de motores de avión y tu energía se baja? En cambio, ¿escuchas música de Mozart y tu energía se sube? Y sigo a Mario Dominguez. Mario, que tú eres corredor de coches, pero tú traes tapones para no escuchar la vibración. A mí me dan energía los motores. Cuando yo escucho motores, a mí me las subes. Desde que voy entrando un autónomo los empiezo a escuchar, a mí me va bien. Pero es tu pasión, pero es tu pasión. Ese es a lo que tú te da vida. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo de los coches no te sé decir, pero lo que está documentado son los motores de los aviones. Yo no sé si sea distinto motor. ¿Será? Sí, son diferentes motores y son diferentes usos lo que se le da, ¿no? Y ruido, el sonido es distinto. Sí. El avión es como... Si tú, una gente que trabaja en el aeropuerto, si no trae audífonos todo el día, su energía acaba drenado. Nada más de escuchar constantemente ruido de los motores. Pero también depende cómo lo relacionas. Si tú lo relacionas a lo mejor con un viaje, que es algo divertido, algo emocionante, dices, es que este sonido del arranque del avión me emociona. Sí, pero ella está hablando de la gente que está en el aeropuerto. Que estás constante, pero por supuesto que sí. Claro, claro, por supuesto. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya empieza la vacación! Claro, claro. Sí, eso por supuesto que tienes un punto. Pero gente que trabaja y está expuesto a ruido de ese motor, que es una energía muy baja, y es un sonido bajo, no es lo mismo a escuchar música de Mozart. Claro. Y la gente que, ¿y si estás expuesto a fuerzas a un lugar en donde la gente no te quiere? Es que eso no lo vas a poder cambiar. No. Eso lo tienes que cambiar tú. La vida es un espejo de lo que tú eres. Entonces hay un cuento zen de un perro que va pasando por una calle y se encuentra un espejo. Entonces el perro le ladra y entonces el espejo le ladra. Entonces decide el perro, vencer al perro y se mete y se encuentra en un círculo de espejos. Y de pronto se encuentra con muchos perros y les ladra y todos los perros le ladran, entonces el perro sale corriendo. Esa es lo que nos sucede con las relaciones. Pero si yo le sonrío, en los espejos todos me van a sonreír. Si yo mando buena vibra, todos los espejos le van a mandar buena vibra. Sí, cuando tú, hay gente que es muy negativa, pero cuando tú llegas siempre mandas buena vibra de entrada, sonríes, si ves cómo empieza a cambiar un poco contigo. ¿Tú sabes que el saludo de una gente empieza con la energía? Antes de que nos demos la mano, la energía. Démonos la mano porque se nos acabó el tiempo. Exacto. Y con este saludo muy bonito y teniendo estas grandes personalidades. Ami Gaby Vargas, energía, tu poder, cuiden su energía, no se la gasten en nada, en tonterías.